El día de hoy quiero hablar de algo que en un principio de mi carrera me costó mucho trabajo entender, me costó mucho trabajo saber realmente cuál era la mecánica, cuál era su funcionamiento, sobre todo hablando de fotografía de retrato, fotografía en la cual utilizamos fuentes externas de iluminación, como son los flashes y son los estrobos, y que a muchos de ustedes sé que también les cuesta un poquito entenderlo o saber realmente qué es lo que necesitan y cómo lograrlo. Así es que el día de hoy vamos a hablar de flashes y estrobos. ¡Gracias! Les voy a explicar rápidamente cómo funciona el sistema de transmisión y recepción de la cámara al flash. En la mayoría de los equipos de flash, en la mayoría de los equipos de iluminación, necesitamos contar con un aparato transmisor que va a mandar la señal a nuestro flash, al receptor que va a estar montado en el flash. Que es este aparato, que es el transmisor, va conectado a nuestra cámara y este es el que va a mandar la información a nuestro flash. Hablando en lo específico de flashes, hoy en día hay muchas marcas las cuales hace 5 años no teníamos acceso a ellas. Dichas marcas son muy económicas para el fotógrafo moderno y esas marcas te proporcionan herramientas de trabajo, herramientas de iluminación que son muy accesibles para tu bolsillo. Muchas personas me preguntan cuál es el mejor sistema de iluminación que pueden ellos tener o que pueden ellos comprar. Pues bueno, como en todo en la fotografía hoy en día, no hay una estandarización para decir este es el mejor flash, este es el mejor lente, esta es la mejor cámara. Mucho depende primeramente de nuestra economía, después de nuestras necesidades básicas o de nuestros requerimientos específicos para el tipo de fotografía que estamos haciendo. Pero para entenderlo de una manera más simple, hay dos sistemas de iluminación. Lo que es el flash o los sistemas Speedlight y lo que son los estrobos. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y como en todo, hay marcas que se ajustan al presupuesto que tú puedas tener para invertir en un buen sistema de iluminación. Hablando en lo específico de los Speedlight o los flashes, a diferencia de los estrobos, el sistema que utiliza este tipo de iluminación es más estándar, es más estandarizado. Tienen aproximadamente un poder de luminosidad de 72 a 75 watts de potencia. ¿Y qué podemos hacer con 72 o 75 watts de potencia? Sabiendo utilizar una herramienta como lo es un flash, no importa la marca o no importa si es el modelo más caro o el más barato, podemos hacer realmente cosas muy, muy interesantes. Todo va a depender de cómo lo utilices. Si utilizas un difusor, si utilizas un reflector, si lo utilizas directamente iluminando a la persona o al objeto, todo va a depender de cómo aprendamos a utilizar esta herramienta de trabajo. Y hablando de estrobos, aquí sí hay muchísima variedad de marcas y capacidades. Hay desde estrobos de 100 watts, 250 watts, 500 watts, 1,600 watts. Hay estrobos hasta de 2,000 watts de potencia. ¿Y para qué nos sirve tanta potencia? Es una luminosidad realmente que te puede dejar ciego por unos segundos. Y quienes he visto que utilizan esa potencia de flash, lo utilizan a una distancia alejada del objeto o del sujeto y se usa más cuando tienes necesidad de iluminar objetos o grupos de personas de más de 10, de más de 20 personas. Pero creo que son situaciones muy, muy específicas y muy, muy contadas en las que tú necesitas esa cantidad de luminosidad. Una de las ventajas que tienen los estrobos sobre los sistemas más compactos como lo son los flashes es la luz de modelado. La luz de modelado nos va a permitir poder enfocar al objeto o a la persona en condiciones muy bajas de luz ambiental. La luz de modelado no es otra cosa más que una luz continua, la cual nos va a ayudar a enfocar a la persona o al objeto, como les digo, en condiciones escasas de luz ambiental. Cada uno de los sistemas, dependiendo de la marca y el modelo, requiere un sistema de transmisión y recepción como lo son los radios. He visto N cantidad de videos donde hacen comparaciones entre las marcas más caras de estrobos y las más económicas y los flashes más caros y los flashes más económicos. Y al final de cada una de las demostraciones es prácticamente imposible saber cuál era el más caro, cuál era el más económico. Los sistemas de iluminación sean los más caros o los más baratos, no importa la marca o no importa el modelo si es el más caro o el más barato. Los sistemas de iluminación están calibrados según las bases internacionales del color de la luz. Es decir, mantienen una luz blanca, mantienen una luz neutra. Si hay acaso ciertas variaciones entre los azules y los verdes, pero es mínima dicha variación, es muy mínima y casi imperceptible. Lo cual quiere decir que no importa si es el flash más barato o es el flash más caro, la calidad de la luz, el color de la luz va a ser prácticamente el mismo en cada uno de los modelos o el mismo en cada una de las marcas. Así es que no te dejes engañar si alguien te ofrece un flash porque es el más caro o te vas con la finta de que es el flash más barato y a lo mejor no vas a tener la misma calidad. Lo que importa es realmente lo que se ajuste a ti, lo que te funcione a ti. Hoy en día hay marcas que están siendo bastante populares entre el gremio de los fotógrafos que son marcas orientales que son realmente mucho muy accesibles para el fotógrafo. A diferencia de un flash como este que es el A1 de la marca Profoto que tiene un costo de casi mil dólares, hay flashes que te pueden costar 60 dólares hoy en día nuevo. Como en todo, cada sistema y cada marca tiene sus propias particularidades. El porqué de un flash de esta marca puede llegar a ser tan caro. Primero, porque ya es una marca que por los años está reconocida dentro del medio de la fotografía como una marca top en cuanto a sistemas de iluminación. Y en lo muy peculiar y en lo muy particular de este modelo, es el primer flash tipo Speedlight que maneja la luz de modelado integrada. Esto gracias a su pila de litium que te da la capacidad de tener la luz de modelado, lo cual no te puede dar ahorita, en este momento, ningún otro sistema de iluminación tipo Speedlight. Antes de tomar una decisión y antes de gastar mil dólares o gastar 60 dólares, identifica realmente cuáles son tus necesidades, identifica para qué vas a utilizar ese sistema de iluminación. No hay sistemas buenos o malos, no hay cámaras buenas o malas. Lo que hay son fotógrafos buenos y son fotógrafos malos. Mi nombre es Diego y soy fotógrafo.